Y a propósito de lo que dice la Fiscalía sobre la investigación que supuestamente se va a realizar sobre la agresión y el asalto masivo ocurrido en las inmediaciones del INSS el 22 de junio, resulta insólito que dos semanas después que ocurrieron estos hechos delictivos, ningún sospechoso haya sido capturado. La Policía Nacional tiene en sus manos todas las evidencias de este asalto. Ahí están las pruebas de los cuatro camiones que salieron y regresaron a los planteles de la Alcaldía de Managua con los paramilitares encapuchados. Y todo el mundo sabe quiénes son los operadores políticos que dirigieron esta cobarde agresión a la vista y paciencia de la policía e incluso con la complicidad de algunos mandos de la institución policial. Y también se conoce quiénes son los responsables de este asalto masivo, cuyo botín incluye decenas de celulares, cámaras, billeteras y también siete vehículos que se robaron y que primero fueron llevados al INSS y luego trasladados con grúas a un lugar que la policía conoce perfectamente bien. Entonces pareciera que nuevamente estamos ante una burla como lo que ocurrió en Nueva Guinea en noviembre del año pasado, donde la población todavía está esperando los resultados de la investigación policial, donde están los supuestos valores revolucionarios de una policía que está completamente sometida al control partidario. La primera comisionada, Aminta Granera, no puede seguir aparentando demencia ante estos hechos que desacreditan a la institución policial y a su propio liderazgo. Tiene la obligación de dar la cara y rendir cuentas por lo que ocurrió en Nueva Guinea y por los hechos delictivos del 22 de junio. Y mientras la jefatura policial se decide a responder sobre estas graves denuncias, Álvaro Navarro nos cuenta otra historia que también tiene que ver con la Policía Nacional y sus nuevas prioridades. En una zona céntrica de Managua, estas imágenes se repiten todos los días durante los últimos dos meses. Los agentes de seguridad personal regulan el tráfico con dedicación, sin descuidar cada movimiento de los transeúntes. Durante unos 15 minutos, en los semáforos de Enel Central, la expectativa recae sobre un personaje importante, para quien la vía tiene que estar totalmente despejada. El personaje está atrasado hoy, pero la policía los ceja en su trabajo para evitar que un intruso se atraviese a la caravana. La cámara de televisión incomoda a la autoridad. ¿Qué medios son ustedes? El programa esta semana. ¿El programa esta semana? Sí. Claro, vamos a hacer un operativo. No tendremos que darme los 20 segundos o los 20 minutos que dejar de mirar. Vamos a tener un operativo. ¿El operativo de qué? Vamos a pasar a la caravana. ¿El 20? ¿Lo voy a bajar a tirar? Sí, ya voy a terminar, además. Ya cae, o sea... El equipo de esta semana se mantiene en su sitio, a la expectativa de la noticia. Minutos más tarde, la caravana pasa. Uno. Dos. Tres motorizados y una móvil policial. Y luego el Mercedes-Benz de la primera dama. Viaja acompañada de su propia escolta, sonríe gentil y saluda a la cámara. Detrás, otros cuatro vehículos entre carros de policía y dos camionetas de civil. En otros puntos de la ciudad, el despliegue de seguridad que acompaña a Murillo y Ortega, bloquea el acceso a zonas enteras a varias cuadras a la redonda. Los ciudadanos resienten el abuso de poder. No se trata de ningún evento oficial, ni la cumbre de Petrocaribe. La primera dama recorre este trayecto todos los días, desde su residencia El Carmen, y termina en el reparto San Juan, donde desarrolla alguna actividad de carácter privado. En los tres kilómetros de este tramo se cuentan más de 35 oficiales, sin incluir los encubiertos ni los que viajan en los vehículos de la caravana. En un segundo intento por documentar el paso de la caravana oficial, la policía está más agresiva. La indagación sobre el equipo periodístico es más cerca. La cámara vuelve a verse como una intrusa. Aunque la policía guarda en secreto los datos de cuántos recursos se destinan para la seguridad presidencial, la población hace sus propios cálculos de cuántos policías custodian los alrededores de la residencia presidencial. El exceso de seguridad que rodea a la pareja presidencial contradice el discurso oficial de que Nicaragua es el país más seguro de la región. Eso es contradictorio porque en todo lugar debe haber la seguridad, no solo para ellos. Yo digo que ellos tienen que tener su seguridad, pero también tienen que decir que nosotros también necesitamos también de seguridad. Si aprotan al presidente, yo creo que es una persona igual que nosotros, entonces nosotros merecemos protección también. Eso es lo que opinan los ciudadanos sobre estas caravanas oficiales que se han convertido en uno de los símbolos más visibles del distanciamiento de quienes ejercen el poder con la población. Vamos a una pausa y regresamos con la reforma de la ley energética. ¿Quiénes son los grandes ganadores?